Aquí hay más de 40.000 personas para este Colo Colo Olimpia por la Supercopa. Néstor Isela, buenas noches. Buenas noches, Julio. Vamos a las formaciones. Cuando el partido está próximo a iniciarse. Morón en el arco, Isis, Vil, Ramírez, Vilches, Mendoza, Pizarro, Borgia, Domaitis, Bartichotto, Rubio, Josi, que era entrenador en Colo Colo. Vamos a Olimpia, los suplentes, perdón, Ramírez. El partido. Este es Canal 13, en la Supercopa 92. Estamos en directo desde el Estadio Monumental Colo Colo Olimpia de Paraguay. Mendoza. Centro la aparición de Bartichotto, pero Núñez es el que salga. Borgia, el hombre que impulsó el balón. Goy Cochea. Gil. Núñez, otra vez. Gara. Isis. Isis. Campos. Vilches. Mendoza. Mendoza. Altazán, cerrada. Abidal Sanabia, por Torres, el árbitro colombiano. Borgia. Coy Cochea. Recién iniciado el encuentro, Supercopa Colo Colo Olimpia, partido de ida. Van Ramonjara en el lateral. Campos, pero está en profundidad. Morón. Ante la carga. Primera intervención de Morón en el partido. Borgia. Borgia, ya pasó un momento de apremio. Con ese... La repetición. Miguel Sanabria, que lo cargaba a Morón. Amarilla. Mendoza, es el que... Es sancionado por el señor Torres. Néstor. Adelante, Antonio. Ahí casi se van a las manos. Gabriel Mendoza, con un jugador de Olimpia. El propósito de José Joaquín Torres. Es un árbitro colombiano que estuvo dirigiendo la final olímpica de Barcelona 92. Gracias, Antonio. Insiste, Olimpia. Vilches en el despeje. Vil, Mendoza. Bartichotto. Mendoza. Este es Canal 13, transmitiendo en directo desde el Estadio Monumental por la Supercopa 92, Colo-Colo y Olimpia. Vilches. Vilches. Martichotto. Marquichotto. Marquichotto. Sanabria. Campos. Gal, Sanabria. Isis, el último hombre. Vilches es el que intercepta ese balón. Insiste juega en Ramón Jara. El pivoteo. Lorón. El que habilita Pizarro. Un interesante comienzo de Olimpia jugando el partido, jugando el juego, como se dice en términos futbolísticos, sin tomar precauciones defensivas y atacando desde el inicio a Colo-Colo. Lo que le puede dejar espacio al elenco local para llegar al pórtico de Goycoche. No, Ruygui. Pujo en mi izquierda y no acierta en el último paso. Lo mejor de Colo-Colo fue a los 30 segundos. Un avance profundo con la posibilidad de cabezazo de Bartichotto. Canal 13, junto a Colo-Colo 92, en la Supercopa. Goycochea. Bartichotto. Falta de Juan Ramón Jara. No sancionado. Núñez. Zanabria. Jara. Recuperación de Gil. Adolfo Jara Jainz. Y tarjeta amarilla. Primera tarjeta del partido, bien mostrada. Cuatro minutos. Arranca Domaitis y desde atrás Adolfo Jara Jainz le comete una violenta infracción. Primera tarjeta amarilla del partido. ¡Vamos! Pizarro. Pizarro. Centro. Sanabria. Pizarro es el primero para Julio Cono y otra falta Miguel Zanabria fue el autor Pizarro Rubio Rubio Robiqui Mendoza El Canal 13 transmite en directo desde el Estadio Monumental Recorra hoy mismo la distancia más corta entre la tecnología y usted Venga por su equipo Kioto a cualquier local de Supertienda Azabese 6 minutos de la primera fracción, 0-0 con el gol olímpico Defilió Cáceres en el lateral Cáceres Phil en el lateral Pizarro González González Rápidez con Mendoza Riches Gordi, tanto rubio, sobre el puesto de izquierdo Faltan Faltan No son sueldos, pero es falta Miguel Zanabria Otra vez Miguel Zanabria Cáceres Zanabria Isis Borgui Borgui Jara con Munez Recupera Borgui 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 Cabezazo Rubio Y alcanza a recuperarse Goy Cochea Para atrapar una pelota En el minuto 8 Ahí está la repetición Fue la posibilidad más clara de gol por parte de Coloco Muy recto, muy recto el cabezazo, desgraciadamente de Rubio La insistencia de Borgui robó esa pelota La luchó, la porpeó Y se la dio a Rubio Pero Rubio cabeció frontalmente muy recto Y eso no basta para derrotar a Goy Cochea Lo más claro de Coloco hasta ahora, Néstor Exactamente ¿A los cuántos minutos, Néstor? A los 9 minutos Transmitiendo la Supercopa 92 0 a 0 Coloco de Chile Versus Olimpia de Paraguay Juan Ramonjara Amarilla que no acierta Sanabria Morón 23 años cumple hoy Morón, Néstor Qué bueno, ojalá que lo pueda festejar con un triunfo Claudio Borgui Ahí está la repetición, toca el balón Borgui Y Núñez llega directamente a la pierna del volante Coloco de Chile Contra Dolores y Refrios, rápida y segura acción Tome aspirina y ya, si es Bayern, es bueno Transmite Canal 13 Desde el estadio Monumental, Coloco lo cero, Olimpia de Paraguay cero Pizarro Borgui, los posibles ejecutantes Debe ser un pase muy, muy apreciable la distancia Fue pase, claro Fue pase para Pizarro Borgui levantó el balón Que dio en la barrera impulsado por Pizarro Ramírez Eso se llama Cáceres Perdón, adelante Tito Eso se llama cucharar la pelota La agarró como una cuchara, se la levantó para que le pegara de boleo Pizarro, rebotó en la barrera Cambio de juego, pero ya había la inhabilitación De forma clara de un hombre de olímpica El momento en que Amarilla va a habilitar, estaba fuera de juego Mendoza la pierde En profundidad y no acierta Tiene certeza en ese pase que pudo haber sido sumamente peligroso Saque de meta para Coloco Llama la atención en estos primeros minutos la disposición de Olimpia Es un 4-4-2, pero un 4-4-2 muy elástico Porque de pronto atacan con 3 y con 4 Así que no se han venido a meter atrás, no se han venido a refugiar ahí en el área Como suelen hacerlo todas las visitas El hombre de punta que se engancha es por derecha Sanabria Miguel, el 21 Y por izquierda Gabriel González, el 7 Ellos o van al mediocampo o van a acompañar a Vicente Raúl Amarilla en funciones ofensivas Este es el equipo deportivo de Canal 13 junto a Colo Colo 92 Cáceres Sanabria Miguel Campos Moro 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 González, Filches González Sancionada Con posición de adelanto Esa jugada de Mendoza Gorghi Gorghi Buen intento, desde fuera del área Claudio Mori Y la repetición Así que ya Alcanza con la Rubio No se hace en esa falta Ramírez, Filches Gorghi Sancionado derecho a Bartichotto Bartichotto Y Mario Ramírez Al tiro de esquina ¿Usted me hablaba Dito de la falta de escenario para el partido de vuelta, pero se juega en Asunción? Había dudas, pero eso creo que tendremos que pesquizarlo porque incluso se habló en la cancha de Boca o de Racing en Manos Aires Gorghi con Rubio Gorghi con Rubio Rubio Goycochea es el que salga Tiro con poco ángulo pero muy bien dirigido por parte de ese hombre, Hugo Rubio Gorghi 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 Mendoza Gorghi 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 Falta no sancionada Otra opción, mestre, ¿verdad? Exacto Claudio Gorghi 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 камamental por la Supercopa 92 Colo Colo cero Olimpia de Paraguay cero Gorghi Atosica Colo Colo Provocando esta sucesión de tiros de esquina Gorghi 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 Para administrar la más importante de sus inversiones, cámbiese a Van Sander AFP, la AFP de quienes saben invertir. Morón. Ahora, usar la espina cierta. La presión que deja Colo-Colo hasta este momento es con bastantes posibilidades ofensivas, pero también con algunas dificultades defensivas, por la disposición de Olimpia que no le ha tenido miedo al elenco popular y los ataca en determinados instantes. Isis. Mendoza. Filches. Onísis. Ramírez. Ramírez. Rubio. Rubio. Borgui. 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 Pizarro. 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 Mendoza. Pizarro. 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 Goycochea, en sentido, contiene un buen disparo, la repetición, el pase de Borghi. Demostrando Sergio Goycochea que es un muy buen arquero, porque él calcula la distancia y cómo le va a pegar a Domaini, porque es parte de su bagaje en cuanto a que sabe jugar en puesto, no tan solo es un atajador, sino que sabe intuir cómo lo van a atacar. Por eso que da la impresión que la pelota le viene, le viene a su ubicación, por supuesto. Es la colocación de un hombre que domine ampliamente los secretos del arco. Ya es figura, en la mitad del primer tiempo ya es figura. Pizarro con Borghi. Borghi. Adomaiti sobre la derecha. Ganche. Adomaiti. ¡Gol de Colo Colo! ¡Golazo! Marcelo Bartichotto, el autor del gol. Habilitación perfecta, el enganche de Bartichotto, con pierna derecha, y lo vemos, el que sigue de largo es Juan Ramonjara. Otro toque, y pierna izquierda, y al segundo palo. ¡Golazo! De Colo Colo y de Marcelo Bartichotto. Así se inicia a ti toda esta jugada. Ahí está el arranque de Borghi, en una gran acción, hay superioridad numérica, la aprovecha hacia la derecha, Marcelo Bartichotto, engancha a derecha, se limpia el camino, busca el claro y el surgazo se mete en el ángulo más alejado. Era la única manera, Julio, de batir a Colo Colo Colo. La única manera, poner la pelota ahí donde no podía llegar. ¡Qué surgazo de Bartichotto y Chacción de Borghi! Estábamos comentando, el papel que estaba cumpliendo Borghi. Lo corroboró. ¿Cuántos minutos, Néstor? Exactamente a los 24 minutos. Lo merecía con los golos a esta altura, no podía compararse el trabajo de Boicochea con el trabajo de Morón. Campos. Cáceres. Miguel Sanabria con Cáceres otra vez. Ramírez. Cáceres. Ramírez. Ramírez. Miguel Sanabria, Cáceres. Falta de Ramírez. El marcador a través de ese golazo, Marcelo Bartichotto, con ese hombre, con Claudio Borghi, en la habitación. Goicochea. Juan Ramón Jara. Gabriel González. Jara. Este es Canal 13, transmitiendo la Supercopa 92. Entre paréntesis, me muero por un refresco caricia. Cambió la disposición de Olimpia inmediatamente. Amarilla. Amarilla. Campos es el hombre que tuvo la posibilidad ante ese centro del set. Campos le da muy recto y era la gran oportunidad para el empate de Olimpia. Morón. Morón. Ramírez en el rechazo. Campos. Gil. Falta. Atáfrica amarilla. ¿Para quién? Me da la impresión que es para el número dos de Colo Colo, Mendoza. Así es, Antonio. La tiene en su mano derecha el árbitro, pero no sabemos a quién se la va a mostrar. Da la impresión que es Mendoza el número dos. Exactamente. Tenían dos tarjetas los paraguayos. Ahora, Mendoza, tiro libre, de riesgo. Minuto 26. Adelantamiento masivo por parte de la defensa de Colo Colo. Gabriel González fuera de juego. Gabriel González fue expulsado el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes? En la final. Brasileño Wright. Financiera Condel. Damos crédito a la gente de trabajo. Este es el equipo deportivo de Canal 13, transmitiendo en directo desde el Estadio Monumental la Supercopa 92. Colo Colo 1, Olimpia de Paraguay 0. Falta de Bartichotto sobre campos. Buena Monjara en el tiro libre. Recuperado Maitis. Partichotto. Pizarro. Otro cambio de juego. Otro cambio de juego. Buscando a Rubio. Cáceres. Martínez. 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 Martichotto sobre el sentido izquierdo ahora. Tarjeta amarilla. El capitán de Mario Ramírez. Absolutamente certero. La repetición. Va a tocar Bartichotto la pelota. Ahí lo hace. Y Ramírez llega. Tarde. Y lo barra. Ahí está otra toma de la violenta infracción del capitán de Olimpia. Mario Ramírez sobre Marcelo Bartichotto. Ya no llega la pelota. Llega tarde. Y le da un violento golpe al delantero con los colinos. Tercera tarjeta amarilla para Olimpia. Borghi. Ramírez. El saco de cabeza. Borghi otra vez insiste. Cizarro se desiste a la izquierda. Cizarro se desiste a la izquierda. Ahí la repetición. La información de la tarjeta amarilla para Mario Ramírez. Falta de rumbo. Se están jugando cinco encuentros más por esta Supercopa. Que anoche empezó con el triunfo de Boca sobre el estudiante. Dos a uno. Y el empate a uno de Sao Paulo con Santos. Se están jugando cinco encuentros. Incluyendo el clásico igual. Peñarol Nacional. El clásico de Avellaneda. Juega Flamengo, Gremio en Brasil. Racing independiente en Avellaneda. Nacional Peñarol. River Plate. Argentinos Juniors. Y Cruzeiro con Nacional de Medellín. Ramírez. Ramírez. El que quita Mendoza. Patinchoto. Rubio. Llega. Hoy Cochea. Ramírez. Adolfo Jara. Adolfo Jara. Centro. Alcanza Gabriel Gorghi. Un manotazo de González que le reclama a Ramírez al guardalínea. No sonciones a falta. Amarillo con Núñez. Núñez con Cáceres. Ramírez. Bartichotos el que controla. Jaime Pizarro. Pizarro. Pizarro le enganche. El centro. Insiste a Pizarro. Bartichotos ya había sido sancionado. Una falta. La repetición. El centro. Y no alcanza Hugo Rubio a empalmar. ...de Hugo Rubio. Este es Canal 13, transmitiendo en directo desde el monumental Colo Colo 1, Olimpia de Paraguay 0, por la Supercopa 92. Ya se cumplió Julio Martínez la primera media hora de este partido. Lo mejor de Colo Colo fueron los 23 minutos iniciales, mientras estuvieron 0 a 0. Hasta la apertura de la cuenta, Colo Colo justificó esa ventaja que acredita. Campos. Campos. Centro. El pivoteo. Morón es el pivoteo. Controla ese varón. Enviado por Gabriel González. Hay un hecho nítido, Néstor Isela. Este Olimpia juega a ras de piso. Exacto. Se acabó esto de que el fútbol paraguayo es todo aéreo, todo buscando el cabezazo de... ...de sus atacantes, en este caso de Amarilla. Juega a ras de piso. O sea, aquí está la mano de perfumo. Así es, Julio. Lateral para Colo. Prepárese. Mañana comienza Octubre Regalado en Ripley. Bartichotto con Pizarro. Minches. A los Baitis. A los Baitis. El número 10, joven, valor de Olimpia Campos. Ha sido el hombre que ha monopolizado el valor en el elenco paraguayo. Marqueta amarilla para Claudio Borja. Le mostró la tarjeta por lo que ha reclamado Borja. Ya lo tenía entre cejas el señor, el señor Torres. Y le ha mostrado tarjeta por una falta común, muy común. Gabriel que se cae. Adomaitis que recupera para Colo Colo. Se equivoca. Y Sarro. Mendoza. Muñez. Borgui. Mendoza otra vez. Mendoza. Bueno. Borgui. Pizarro. Pizarro. Apareció falta sobre ese hombre. No está conforme el público con el administraje porque con esto de dejar jugar ha dejado pasar muchas faltas sostenibles. Y lo que cometen más faltas son los paraguayos. Adomaitis en la recuperación. Lateral para Colo Colo. Este es Canal 13 en directo desde el Monumental. Violentísima la infracción a Jaime Pizarro de Ramírez, un hombre que ha tenido, tarjeta amarilla, y que no cobró Juan José Torres, el árbitro colombiano. Vilches y Cis. Campos y el Zanabria. Ahora entró a trabajar Morón también, que había estado inactivo en los primeros 25 minutos. Mendoza, un cambio de juego. Pizarro. Borgui lo anticipa. Ramírez. Bartichotto. Pizarro. Barra Monjara. Mano. Borgui. Rabona. Pizarro. Bartichotto. Pizarro. 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 Hoy, Chéa, quizás en la mejor atajada que ha realizado. Todavía sigue Colo-Colo. La pelota baja. Notable la intervención del arquero internacional argentino. Ahí está la repetición, Julio. Un tiro alto que se colaba a la izquierda del guardián. Y alcanzó allá el manotazo Salvador. El meta del año pasado tuvo en Cerro Porteño. El año pasado fue en Cerro Porteño y después pasó el límite. Porque no fue el Sevilla que lo dejó con los crespos hechos. Ado Maiky con Pizarro. Bartichotto. Ramírez. Bartichotto. Ramírez. Miguel Sanabria. Miguel Ramírez. Ahí, ahí. En Pujones. Muy cerca del árbitro. Claro, los paraguayos quieren empañar ahora el partido, Julio Alberto. Estamos al borde de la cancha y vemos los ánimos muy, muy enojados. A Colo-Colo no le conviene ir por esto. Claro que no le conviene. Le conviene jugar al fútbol porque ha superado jugar a jugar al ímpio. Más exaltado, ¿eh? Miguel Sanabria. Vienen. Ahí va. Sanabria con... Miguel Ramírez. Miguel Ramírez, exactamente. Se paran y se encaran. Sí, sí. Realmente se encaran, ¿eh? Porque se ponen cara a cara. Llaman a los capitanes, el juez, como una advertencia general. Ahí está la repetición. Hay un cabezazo, perdón. Hay un cabezazo, jugador paraguayo. Y ahí derramen. O sea, uno a uno el cabezazo. Exactamente. Pero uno cero en el marcador. Gol de macolazo de Marcelo Martichotto porque Colo-Colo está venciendo. Desde siempre y para siempre, línea profesional de pinturas tricolor. Antonio, no hubo tarjetas, ¿no? No, Tito, no hubo tarjetas. Solamente diálogos y nada más. Tito, no hubo tarjetas. Viltzes es el que saca. Con Ramón Jara falta. Le va a tomar inicio. Y la Confederación Sudamericana lleva además el 10% de la recaudación de todos estos encuentros. Julio, sí, le escucho. Usted dice no puede ser porque lo encuentra muy barato. No, no, no puede ser que haya algo para la Confederación Sudamericana. Ah, ya. Era ironía. La reajustaron, ¿ah? Porque eran de 100 dólares. No ha calculado usted todas las copas que se juegan en el año. La Conmebol, la Supercopa. Para la Confederación Sudamericana la edad sería que se jugara todo el año internacionalmente. Porque ya era el 10% de la recaudación. Este es Canal 13 en directo, transmitiendo la Supercopa Joao Avelance. 40 minutos cumplidos. 1-0. Colo Colo sobre Olimpia. Marcelo Bartichotto, autor del golazo. Eso es para la tarjeta. En profundidad, exacto. En profundidad para Jorge Campos. El juez de línea que sanciona el fuero de juego. El jugador paraguayo que sigue, Tito. Perdón. Adelante. Sí, se demoró un poquito, Néstor, en levantar la banderola del guardalínea. Y yo no sé, tengo mis dudas sobre el fuera de juego. En todo caso, había chicado muy bien. Veamos, con calma. Está adelantado. Hay dos adelantados. Cuando sale la pelota. Sí. Ve, acá abajo está... En línea, está habilitado. Sí, puede habilitar los cinco. Está habilitado, está habilitado. Vilche, ¿eh? Tiene razón, Tito. Vilche habilita a los dos. Lo está habilitando Vilche al que entra por la izquierda. Por eso que el guardalínea se demoró a levantar la banderola. Y eso provocó el remate del jugador paraguayo. Pizarro Mendoza. Cambio de juego. Juan Ramonjara. Después del partido, duerma como un angelito en un colchón de resortes en sueño. El verdadero colchón de resortes en sueño. El colchón de resortes larga vida y precio corto. Canal 13 en el Estadio Monumental. Uno para Colo-Colo, cero para Olimpia. A los Baitis. Complicado, Olimpia, como adversario. Mucho más de lo que algunos decían. ¿De dónde sacaron que estaba venida menos en Olimpia? Bueno, acaba de jugar la final de la Conmebol. Así que no puede estar venido menos un equipo que en otra copa sudamericana. Porque no participó en las Libertadores del año pasado, Olimpia. Por eso que pudo participar en la Conmebol. Olimpia. Pisis. Gonzalez. Moro. Gernamonjara en el despeje. A Domaitis con Mendoza. Patichoto. Mendoza. Hugo Rubio. Núñez. Rubio es la que gana. Rubio. Rubio. Goycochea en el saque de Mendoza. Goycochea. Mendoza. Gil. Vilches. Borghi. Juan Ramonjara. Campos. Vilches. Isis. Hay problemas en todo el polo cuando se ve atosigado, Néstor. Sí. Ciertas dudas. Ojalá se solucione. Ahí me pisaron. Máceres. Centro. Vilches. Torno en tosig. A Domaitis a su derecha. Ahí va la pelota. Muy forzado el pase. Juan Ramón Jara es el desayuno. Mendoza. Rubio, Mendoza. Mendoza. Choto, Cáceres. Morgui. Ramírez. Campos, Juan Ramón Jara. Llega Vilches. Paul. Se cumplen los 45 minutos reglamentarios. Y eso era para Perqueta Marí. Canal 13. Desde el Estadio Monumental. Por la Supercopa 92. Campos Vilches lateral. Para Olimpia. Tará. Núñez. Vilches en el despeje. Adomaitis. Falta de Miguel Sanabria sobre Adomaitis. Sancionó a José Torres de Colombia. Por terminar el primer tiempo. Un brote por ahí de agresividad que felizmente quedó en eso. Solamente en un brote cuando termina la primera fracción. Termina la primera fracción. Por el triunfo 1-0 de Colo Colo sobre Olimpia. Con gol de Marcelo Bartichotto. Vamos a comerciales. Y ya estamos con los comentarios. El gol y las mejores jugadas de este primer tiempo. No está venido a menos Olimpia. De ninguna manera. Es un equipo competitivo. Un equipo difícil. Y qué difícil va a ser allá cuando haga el local. En el escenario que sea. Ahora que Colo Colo justifica la ventaja. La justifica. No nos ha gustado el arbitraje de este hombre que dirigió la final olímpica en Barcelona. Porque ha dejado pasar muchas cosas. Son muchas las infracciones que él ha dejado pasar. Entiendo que el reglamento es uno solo. Para Barcelona, para Pequín, para Melivillo, para Santiago. El reglamento es uno solo. Segundo tiempo ya. Gracias. Sin cambios Colo Colo ni Olimpia. Gracias Antonio. Vilches. Gabriel González. En la Supercopa 92. 1 a 0 vence Colo Colo a Olimpia de Paraguay. Segundo tiempo. Adobaitis. Vilches Rubio que no alcanza. Juan Ramón Jara. Campos. Falta de Adobaitis. Núñez en ejecución. Lateral en favor de Colo Colo. Adobaitis. Juan Ramón Jara. Juan Ramón Jara. Mendoza. Campos. Fuera de juego. Sancionado a Raúl Vicente Amarilla. Isis. Isis. Cáceres que no entiende. Rubio que capitaliza con Pizarro. Bartichotto. Ramírez que se quedó Mario de Olimpia. Bartichotto. Pizarro. Mendoza. Adobaitis a la derecha. Adobaitis a la derecha. Lateral para Colo Colo. Hemos realizado las consultas con la gente de Olimpia. El partido el próximo miércoles se juega en el estadio Defensores del Chaco. El estadio, perdón Julio, está en reparaciones. Ellos esperan tenerlo para el miércoles. Esos son los deseos de Olimpia. Es de esperar, valga la redundancia, que logren acondicionarlo para un partido de esta relevancia internacional. Lo van a tener, recuerden cuando se jugó toda la sub-23, tuvo que jugarse en esa cancha, que es muy sufrida. Es muy sufrida esa cancha, así que no nos cabe la menor duda que va a estar. Zanabria. Pizarro con Isis. Mendoza. Borgui. Ramírez Cáceres con la cesta. Mendoza. Para Bartichotto. 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 Tiro de esquina a favor de Colocote. Pizarro. Bartichotto. Pizarro. Pizarro otra vez. Ahora es al arco. Goicochea. Tiro de esquina. Este es el equipo deportivo de Canal 13 en directo desde el Monumental. Repetición del tiro y la atajada de Goicochea. Minuto, Néstor. Minuto exactamente cuatro. De la segunda fracción. Colocolo uno, Olimpia cero. Borgui. Con problemas físicos el número diez de Olimpia, quien en estos momentos abandona la cancha. Jorge Campos. Goussales. Cambio de juego. Saque de vuelta para Colocote. Pizarro. 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 ...para Raúl Vicente Amarilla, le dio muy abajo a la pelota y esta se fue sobre, no sobre el arco, sobre la reja de protección del arco de Daniel Mora. Don Quichoto, Isis, Mendoza, Adomaitis, Borghi, Falca no sancionada, Ila Zanabria, con la mojara, el centro, su mano, ahí es la jugada de Borghi y es no solamente un empujón sino un codazo que no sanciona Juan José Torres. Se recuperó Campos en Olimpia y se prepara Mesa en el conjunto paraguayo. El que Campos es el que vuelve al campo de juego, el número 10, González. Borón es el que logra neutralizar esa desviación con la cabeza absolutamente peligrosa. Ahí está el cabezazo de Miguel Zanabria, el tiro libre de Gabriel González y el cabezazo de Miguel Zanabria, ganándole a los defensores con lo colo y está muy bien, Borón, muy atento, ante Amarilla. Eso es lo que corresponde. La Amarilla ya tenía como corresponde, tarjeta roja para Juan Ramón Jara, número 15, el lateral izquierdo, minuto 7 de la segunda fracción. Ahí se va Domaitis, se va en velocidad y lo baja y después se tira el jugador de Olimpia al suelo para disimular. Ahí se tira, ¿ve? Para que no lo eche. Pero ya el juez le tenía la Amarilla y dos Amarillas en fútbol dan rojo. Acá la escala cromática no funciona en el fútbol. Amarillo con amarillo rojo. El modo de la cancha de Domaitis. Ahí está la ratificación de la expulsión de Juan Ramón Jara. Martichotó el centro. Sergio Goicochea. El expulsado se fue al banco de suplentes y no puede estar ahí, así que de inmediato tiene que irse a los camarines. El que está en el suelo, me da la impresión que es Marcelo Martichotó. El George Bill me parece con Amarilla. George Bill sería interesante porque hay algún reclamo de la gente de Colo Colo. Está muy demasiado quieto. Con la petición de la judía y aparece cayéndose, cayendo ya al suelo. Los jugadores de Colo Colo están increpando a Amarilla, que fue quien protagonizó esa jugada. En el otro ángulo. Ahí ya lo golpeó a Amarilla. Exacto. Ya lo golpeó a Amarilla. Es el número nueve, Amarilla, que después fue increpado por los jugadores de Colo Colo. Con Bill, que es un cancerbero. Aníbal González se prepara en Colo Colo. Faltazo de Borguín. Kioto le entrega la más avanzada tecnología al precio más conveniente y con un completo servicio técnico en todo el país. Kioto, tecnología a su alcance. Hay cambio en Olimpia. Así es. Con el número cuatro va a ingresar Silvio Suárez. Y con el dieciocho, según nuestra lista de suplentes, Kioto Lepe. Agota los dos cambios. Olimpia al quedar en infinidad numérica. Se la juega perfuma. Y reiteramos, Julio, que Aníbal González se está preparando en Colo Colo. Ya hemos caído en la rudeza. Ya no es un juego áspero, sino que es rudeza, mucha brusquedad. A Colo Colo no le conviene caer en este terreno, pero caramba, que hay que tener temple y serenidad para ir al piso, ir al piso, ir al piso y recibir tantos golpes. Se registran los cambios ahora anunciados en Olimpia. Se ha parado Perfumo, Roberto Perfumo del banco, para pedirle calma a sus jugadores. Número cuatro, Silvio Suárez. Y el dieciocho, Kustolete. Se van el diez y el siete. Se van el diez y el siete, exacto. Así es. Jorge Campos, con el número diez, sale. Y el siete, Gabriel González. Campos estaba ligeramente resentido y Gabriel González es excluido. Para recomponer el equipo con diez jugadores, Julio. Cuando no lo expulsan, lo sacan a González. Está escrito y uno puede terminarlo en 90 minutos. Néstor. Adelante. Vamos a hacer una rectificación. Con el dieciocho teníamos, según la lista, a Justo Yepe, pero es, en definitiva, Justo Mesa. Justo Mesa es el hombre que ha ingresado. Gracias. Gracias. Borgui. El juez suplente, que es chileno Mario Maldonado, Néstor Isela, es el que ha ido a decirle a Perfumo que debe estar en la banca. Transmite Canal 13, directo desde el Monumental, la Copa Supercopa, Colo-Colo 1, Olimpia de Paraguay 0. Martichotto, Mario Ramírez, Vilches. Ramírez con Rubio, despeja al capitán de Olimpia, hace lo propio Isis, es lateral para Olimpia. Se mantiene el 1 a 0 a favor de Colo-Colo, con el gol, el golazo de Martichotto, cuando se ha cumplido una hora de juego. El partido, por supuesto que se presenta favorable a Colo-Colo, si lo sabe aprovechar. Centro, Adomaitis, Mendoza, Borgui, Rubio, Rubio, Borgui, Rubio, falta sancionar a Hugo Rubio sobre Núñez. Contra Dolores y Refrios, rápida y segura acción, tome Aspirina y ya, si es Bayer, es bueno. Ahí la repetición de la falta, lo toca muy, muy justo, pero lo toca lo suficiente como para que no pueda ir en forma correcta al cabeza. Eso es falta de Rubio. Adomaitis. 13 minutos de la segunda fracción, Colo-Colo, 1, Olimpia, 0. No tiene prisa el equipo de Olimpia, cosa curiosa, a pesar de la desventaja. Como si el 1 a 0 para ellos... Sería suficiente, ¿no? Fue grabado, esperan remontar allá. En la final de la Comebol perdieron 2-0 con Atlético Mineiro y después ganaron 1-0 en Asunción y no les bastó, claro. Y Zarró. Zarró con Borgui. Cambio de juego muy largo. Néstor. Adelante, Antonio. Sería bueno explicarle a los televidentes de Canal 13 que estos partidos son a muerte, vale decir, ida y vuelta. Diferencia primero de puntos, de goles y posteriormente lanzamientos penales. Y el que se va es Hugo Rubio. Minuto 15. La segunda fracción. No repetió Hugo Rubio a todos los buenos que venía haciendo, no solo a nivel internacional, sino que en la competencia local. La sociedad de Rubio Bartichotto esta noche no funcionó igual. Sin embargo, el público, que no siempre despide con simpatía a Rubio, ahora lo ha despedido con un aplauso muy cariñoso. Cáceres. Isis. Ramirez. Borgui. Bartichotto. Bartichotto. Aníbal Tunga González. Zarró. Zarró. Primera intervención de Aníbal González y peligro inmediatamente en el área contraria. Es uno de los hombres que realmente mejor trabaja en esa zona el Tunga González. Lo pilla un poco frío, Tito, ¿eh? Sí, pero él maniobró bien, la controló al Tunga y finalmente remató Pizarro sobre el pórtico del Boyce Pochette. PST. Propetición del disparo elevado de Jaime Pizarro. Suárez. Bógico. Suárez. Me está con Suárez. Supercopa 92 en Canal 13 Colo Colo 1 Olimpia de Paraguay 0 Sus fondos previsionales en manos de profesionales en inversiones Cámbiese a Van Sander AFP La AFP de quienes saben invertir Esa Falta sancionada a Miguel Sanabria por Juan José Torres de Colombia Empatada Morón Ramírez con Mendoza Viches Adobayquiz Morgué Chocó demasiado larga Esa retornos un día Coy cochea conmigo Y ya Es importante la contención de Morón Incluso el golpe de puño posterior ante el cabezazo Cáceres 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 De esta segunda fracción Hemos visto dos arqueros excelentes frente a frente Y los dos argentinos Tierra de grandes guardapagos Cáceres Cáceres Hemos seleccionados paraguayos Pero parece que padecía alguna dolencia muscular Y por ello se refirió a quien salió expulsado Juan Ramón Cáceres 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 Pizarro que recupera Cambio de juego Marcelo Bartichotto Bartichotto Lo cochea Daniela González Ahí muy 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 cerquita de poder en Palma Este es Canal 13 en directo desde el Monumental Y entre paréntesis Qué frescos son los refrescos de Galicia Ramírez Capitán de limpia Amarilla Y de Sanabria Moro Esa dupla de Sanabria con Amarilla Arriba es más o menos lo que hace Católica con Cardoza y Almada Así es Tito Lateral para Colo Colo Pinches En la ejecución Borgui Miguel Sanabria Miguel Sanabria es el que pierde Pizarro Borgui Mendoza Pizarro Tiro de esquina en favor del Cardo Colo Mendoza Mendoza Sarro Saque de meta Para Olimpia Punto 25 21 de la segunda etapa Colo Colo 1 Olimpia 0 Marcelo Bartichotto Autor del único tanto hasta el momento Ramírez Isis para Colo Colo Vilches Vilches en el lateral Adomaitis 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 Suárez es el que pito Mesa Jara Jara Ramírez Ramírez Borgui Borgui Se está quedando Colo Colo En el sector creativo Ahí Ahí donde Impuso Tu fútbol En esa media hora Que coincidió con el gol Ahí se ha ido quedando Colo 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 Coicochea Adomaitis Adomaitis Cumbapichotto Núñez Vilches Borgui Adomaitis Adomaitis Arriba González Adomaitis Salva Núñez Mendoza Suárez Ramírez Falta de Luz Sanabria Sancionada Mendoza Pizarro Arriba González Arriba González Goicochea Evita el Quibet Transmite Universidad Católica de Chile Televisión El partido por la Supercopa 92 Entre Colo Colo 1 Olimpia de Paraguay 0 Suárez No tiene prisa o limpia Néstor Hicena No Está conforme con perder 1-0 Tiene mucha confianza en lo que puede hacer En Asunción La próxima semana Mendoza Otra vez Con la cierta Con los consecutivos Y él le va Le llevó a la posición Y él se va No ha estado muy seguro Isis Ha tenido Mucha facilación Fue Emilio Ramírez Sí, de acuerdo Pero es que Ahí está la dupla Ramírez que va a la marca Isis que es el líbero Y entre ambos Se han producido Muchas facilaciones Y muchas dudas Lateral para Colo Colo Jaime Pizarro Financiera Contel Damos crédito a la gente de trabajo Mendoza Pizarro Cáceres que no acierta Mendoza que recupera Borgui Aníbal González Sube a la izquierda Mendoza 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 Y SIS Lateral Para Olimpia No se apura Olimpia No se apura Pero completa Y con un hombre menos Precisamente A eso iba yo Que no tiene prisa Porque está con 10 jugadores En el campo de juego Luego de la expulsión De los 10 minutos Segundo tiempo De Juan Ramón Jara Pizarro en la marca Ramírez Cáceres No es tan su noche Ramírez Tenía razón usted Néstor Sí Julio Mario Ramírez Bartichotto Nándome de Mendoza Sancionada Por Torres Suárez Mendoza Mendoza Lateral Para Olimpia Suárez Mendoza 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 Abaitis Abaitis Este es Canal 13 La Supercopa 92 Y una aclaración Para nuestros televidentes Este partido Está siendo televisado Por decisión De los dirigentes De Colo Colo Como un homenaje Al tercer aniversario De la inauguración De este estadio El Monumental Y gracias también A la respuesta masiva Y el respaldo De todo El partido De la segunda fracción Adomaitis Ramírez Adomaitis Isis Vil Ramírez Se desordenó Al partido Una lástima Porque Colo Colo Ha perdido el hilo Ha perdido La coordinación Que tenía Sobre todo En medio campo Y comparativamente Fue mucho mejor El primer tiempo Como expresión de fútbol Por supuesto Cuando vimos a Borges En un nivel superior Pizarro Martichotto Borges Borges Abomaitis Núñez Es el que salcó Vilches Borges Borges Mendoza Aníbal González Mendoza Aníbal González La repetición El disparo Imperfecto Aníbal González Abomaitis 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 Aníbal González Que fue un caro Segundo De Panos Era a la izquierda Era a la izquierda Entraba solo Jaime Pizarro Sanabria 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 Jaime Pizarro Aníbal González Aníbal González Suárez Suárez Otra vez Mendoza Mendoza Quintero Vinches Aníbal González Aníbal González Aníbal González Tiro de esquina Que se las ha arreglado Pero ocupación en el público El público manifiesta su Su desasosiego Pizarro Garrido Se prepara en Colo-Colo Dorón Noromo Chichoto con Mendoza Mendoza con Pizarro Sobre el sector izquierdo Pizarro Abomaitis Borghi Mendoza En la recuperación Falta Otra falta Mendoza Izarro Borghi Borgui, Borgui, Ado Maitis. Estuvo ahí con lo que era la posibilidad. No ha podido encontrarse Néstor Isela a Aníbal González, ¿ah? No le quedó ahí la representación. No le ha podido llegar la pelota como él quiere. Exacto. Borgui, Isis. Canal 13 junto a Colo Colo 92. Recuerde, todo octubre a precios regalados en Ripley. Aprovechelos. Falta seleccionada. Nueva peligrosa. Juan José Torres. Suárez en la ejecución. Suárez. Moro. Neutraliza y sale con Pizarro. Pizarro. Cáceres. Con falta. Pizarro. Bartichotto. Bartichotto. Espera. Vamos a hacer algo. Pero para mí es falta. Toca, engancha la pelota a Bartichotto y después viene la falta. Ahí está la jugada. Es el empujo. No sancionado. Mendoza. León González. Tiene que ser devuelto en caseta de tránsito. Camírez. El quité. Mendoza. Pizarro. Borgui. Borgui. Alomaitis. Suárez. Que sale jugando para el uno. Alomaitis con Suárez. Jara. Amarilla que no acierta. Vilches. Isis. Bill. Pizarro. Aníbal González. Aníbal González. Alomaitis. Mendoza. Borgui. Borgui. Acaba de sorprender a Goy Pochea, pero este estaba ubicado muy cerca de la. Ahí la repetición de la intención de Goy. Y la repetición de Goy Pochea. 36 minutos de la segunda fracción. Colo Colo 1, Olimpia 0. Adomaitis. Viva. Valgui. Vilches. Mendoza. Pizarro. Mendoza Borghi con Bartichotto Borghi Bartichotto doble pared Suárez es el que cubre la pelota y desnivela a Borghi ahí la repetición de la jugada no, no nos pareció falta en cambio si nos pareció falta la anterior contra Bartichotto ahí si hubo un empujón leve, empujón dentro del área ahora no Ramírez Mendoza con Pizarro desde siempre y para siempre línea profesional de pinturas tricolor desde el estadio monumental transmite canal 13 Borghi Mendoza Borghi Goycochea no se puede batir a Goycochea desde esa distancia salvo que sea un taponazo como el de Bartichotto es mucha pretensión Goycochea Goycochea yo resentido el arquero argentino luego de la última contención Morón Ramírez Ramírez Amarilla Vill al lateral 39 minutos de la segunda fracción Espéren sociales milces alobaitis Suárez Gil Vinces Sanabia con Gil Pizarro Garrido por Adomaitis en Colo Colo, en cualquier momento Gracias Antonio Sarro Para defender el 1 a 0 entonces Sarra Garrido de Libro, Isis de Volante Y se pierde un hombre de ofensiva Como es Adomaitis Está muy cansado Julio Cáceres Sí, pero está Rubén Martínez en la banca también El 2 a 20 mil ches Isis, Isis, Vilches Adomaitis Borgui Borgui es el otro también que ha sentido mucho el trajín de este partido Era muy difícil mantener el ritmo de Borgui en los primeros 30 minutos que fue notable 41 minutos de la segunda fracción Esta es la Supercopa 92 Transmite Canal 13 en directo Desde el Monumental Aníbal González Aníbal González Al centro, atrás Borgui Por fin Irrumpió por la izquierda Y qué balón puso hacia atrás para el empalme No llegó Borgui Ahí apareció Aníbal González Que estaba muy frío Muy fuera del partido La repetición Llegada a la línea de fondo de Aníbal González Centro, atrás Y Borgui Que no empalma Lateral Y no lo tocaron, ¿ah? Porque podía ser penal Ahí lo deja ir el foco No, no, lo deja ir, exacto Y no empalma Borgui Garrido en reemplazo de Adomaitis Para los premios a lo mejor Minuto 42 De la segunda fracción Usted está en la sintonía de Canal 13 En directo desde el Monumental Olídese para siempre de la espuma común Y duerma en un colchón de resortes En sueño El verdadero colchón de resortes En sueño El colchón de resortes Larga vida Y precio corto Borgui Amarilla Bill 1-0 Lo colocó los 43 Prácticamente ya En la segunda fracción Amarilla Con Garrido Mesa 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 Jara, Cáceres Le recordamos a nuestros telespectadores que este partido ha sido televisado por decisión de los dirigentes de Colo-Colo Como un homenaje al tercer aniversario de la inauguración del Estadio Monumental Y también por el respaldo inmenso que ha tenido el público para venir a esta primera ronda de la Supercopa 92 Como se ha acercado al espate el equipo del Inter en estos minutos finales, Colo-Colo Siente, siente el rigor del primer tiempo, físicamente no ha podido explotar la ventaja numérica Se pensó que con el 1 a 0 y un hombre más en la cancha, se abría la puerta Sobra la pelota a Bill y le pega muy arriba a Marilla 42.395 julio, 60.800.000 pesos Para cero, Colo-Colo, Sol Olimpia, adelante Julio No, 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 42.000 personas, 10.000 menos que Antepuebla Así es Muy seguido, porque Colo-Colo es miércoles, domingo, miércoles, sábado, miércoles, domingo y el bolsillo se resiente ¿Con guachipato o en el medio? Claro Con más de 20.000 personas Carrido Marón 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 Pisis Con Pizarro Se cumplieron los 90 reglamentarios Martichotto Cáceres Cáceres Ogui Pizarro Vilches Mendoza Mendoza Todos Los ojos Olimpia Quedar con las posibilidades intactas de clasificar allá en Asunción No, sí Creo que dentro de los resultados que uno puede perder en 1 a 0 La diferencia de un gol Es remontable allá en Asunción Pero creo que hicimos las cosas bien Los momentos que nos metimos atrás Fue porque Colo-Colo nos obligó Y bueno Sonamos para que Sergio Y bueno Conforme Porque el rendimiento del equipo fue bastante bueno ¿Qué le pareció Colo-Colo? Jugó bien Jugó bien Pero nosotros realmente También hicimos un buen partido Y gracias a Dios Dentro de todo Dentro de perder No es un mal resultado Muy amable Ahí estaba Sergio Llegó y cochea El arquero Olimpia Ahora vamos a ir a comerciales Y luego volvemos con los comentarios finales para este partido En que ha ganado Colo-Colo por 1 a 0 En esta primera ronda Por la Supercopa 92